Los gatos subió a la temperatura levemente en esta mañana, el cielo sigue mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires y tenemos pronosticado llovizna para la tarde-noche de hoy con una máxima de 21. Bueno, Débora, hay un furor, lo comentábamos temprano, por Taylor Swift. ¿Es la que estábamos escuchando recién? Shake it off. A ver, esta. Todo el mundo habla de Taylor Swift. Todas colocan las niñas. Todos hablan, todas. Pero cuando se anunció que fue furor, cuando se filtró en redes que venía, fue furor, ese mismo día una chica tuiteó emocionada y ya estaba acampando en la puerta del Monumental. Yo dije, no puede ser, faltan cinco meses. Bueno, ya empezaron a acampar, no para sacar entradas, porque las entradas fueron todas online. Hoy se lanzan la venta general online. Que ya está prácticamente, la parte previa está agotada. Bueno, es increíble, faltan cinco meses para el show. Está Claudio Cardoso allí desde el móvil de Mañana Silvestre. Claudio. Muy bien, y aquí estamos. Hace mucho frío, Gustavo. No quiero contradecir a Federico con los 13 grados. Acá parecieran que son los grados que hay. En este lugar tengo los pies congelados. Bueno, sí, es cierto. Hay carpas aquí en las inmediaciones del estadio de River. Hay cuatro carpas, chicas que se van turnando, chicas que tienen entre 16 y 19 años aproximadamente. La mayoría no quiere hablar. Debe acercar, sí, vamos a hacer el intento en vivo para saber si tenemos la chance de dialogar con alguna de ellas. Que están turnándose, repito. Bueno, van con turnos porque tienen que ir a la facultad, tienen que trabajar. A ver, te voy a meter. A ver, no digo la carpa porque sería vulnerar la intimidad, pero sí por acá. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver, buen día. Buen día, disculpame. ¿Cómo te va? Estoy en vivo para Radio 10 con Gustavo Silvestre, con todo el equipo. Bueno, obviamente con Inacante, ¿vos? Sí, estoy acampando. Bueno, ¿qué significa Taylor para vos? Es una persona muy importante, no sé, me gusta su música hace muchos años. Es la primera vez que viene y quiero que se sorprenda con nosotros. Bueno, y acampando falta cinco meses. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es el tema de los relevos? Sí, bueno, nos organizamos. Tenemos un Excel donde vamos anotando cuando cada una entra. Y si no hay nadie, bueno, eso lo vamos organizando. ¿Y todas trabajan, estudian? Sí, todas trabajamos, estudiamos. Nos anotamos cuando podemos. En tu caso, por ejemplo, ¿sabés que vení yo aquí? ¿Después cuándo vas a volver o cómo trazaste ese itinerario? Claro, depende de los horarios del trabajo que tengo o de estudio. Cuando no voy a la facu capaz puedo venir una o dos horitas acá. No estoy lejos, entonces a mí no me molesta mucho. ¿Y se organizaron entre amigas, entre conocidas o formaron un grupo? ¿Cómo hicieron? Sí, bueno, esta carta, por ejemplo, es de unas amigas que se conocieron en el acampe de Harry Styles. Yo, por ejemplo, no acampé porque a mí no me gusta, pero bueno, a mí solo me gusta Taylor. Por ese motivo, aunque no te guste igual acampás. Claro, sí, sí. La primera vez acampando, la última vez y solo por Taylor. Bueno, pasando frío y de todo, porque obviamente hoy hace mucho frío acá. Sí, por suerte estamos bien equipados nosotros, así que eso está bueno. ¿Qué hay adentro de la carpa? Bueno, hay muchas cábanas, hay un colchón, tenemos colchón. Básicamente eso. ¿Comida? Dios mío. ¿Algo calentito? Calentito nada, pero bueno. Bueno, gracias. No, no hay problema. Bueno, hasta ahí me gustaba entonces una de las chicas que está acampando, va a tener acá entre arriba, es la primera de las carpas. Mirá que está en esta fila que tiene cuatro carpas ya a cinco meses de la presentación de Taylor Swift. Bueno, increíble, ¿eh? Increíble. Yo, la verdad. ¿Sobre qué calle están, Claudio, las carpas? Estamos sobre Figueroa Alcorta, a la altura de Juan Pablo San Valiente. La gente acampa para comprar entrada de fútbol, nadie dice nada. No, no, sí, preguntáme y te digo lo mismo, la estupidez. O sea, digo, para entrar primero, entiendo a ver. Son chicas que tienen que... Anda a tu casa calentita, si vas a entrar, la vas a ver. Pero ella quiere estar ahí. Pero obvio, yo la estoy cuestionando. Sí. Bueno, está ahí. Que lo llamen a Jorge Macri, así la saca. Bueno, no es el plato, eh. Digo, la verdad, y bueno, está bien, pero ese es el fanatismo. La verdad que sé yo, también. Bueno, Claudio, ahí estamos. Hay gente para todo. Sobre gusto no hay nada escrito. Exacto, y es para tener un lugar preponderante en el campo del juego. Claro. Claro, 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 obvio, obvio. Y para estar bien adelante en el campo del juego. Sí, sí, totalmente. ¿Ya sacaron la entrada? ¿Cuántos shows dan? Dos, dos, dos. En noviembre. Sí, 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 sí. Tienen la entrada. De la vida virtual. Claro. Bueno. O sea que la campaña será hasta noviembre. Claro. Obvio. Cinco meses. Pero hay fútbol hoy, mañana. Gracias, Claudio. Muy bien. De un 9 de juliense, un saludo para una 9 de juliense que te viste ahí. ¿Cómo? De un 9 de juliense, alguien del 9 de julio, saluda a otra persona, en este caso la persona que te viste ahí. Sí, a la Roseto. Gracias, Claudio. Bueno, gracias. Un beso. Chao, Claudio. Hasta luego. Bueno, señores, 6 de las 9 de la mañana, 11 minutos, Cecilia Roseto, muy buen día. ¿Cómo andamos?